Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy una de tus amigos Ando siempre en la nada De noche y nos amas Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y no esperaba ser el primero Tu plan acto el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan acto el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo ¿A dónde están los solteros? ¡Vamos el chino, tío Ceballos! ¡Felicido segundo, papá! ¡Vamos, Kine! ¡Buenas noches!